está clasificado en la famosa tabla periódica, pero de seguro no sabes lo difícil que fue llevarla a tu papelería más cercana. Es por eso que hoy te presentamos La historia de la tabla periódica Hace algunos cientos de años, en 1669 para ser más precisos, Heinenbrand, un alquimista muy entusiasmado, descubrió el fósforo, sin darse cuenta de que había descubierto un elemento químico, lo llamó fuego frío, nombre bastante curioso para algo que viene de la orina Nuevos descubrimientos se realizaron con el tiempo, y la necesidad de ordenar los elementos de forma efectiva comenzaba a ser un problema. Dalton propuso un sistema de símbolos para determinar los elementos, mientras que Versilius mejoró e implementó la idea de Dalton haciendo la lógica más comprensible. Sin embargo, todo empezó a tomar lugar en 1817 cuando un científico llamado Johann Dovegeiner hizo observaciones específicas sobre el peso atómico del estroncio, el calcio y el bario. Además, en el año de 1829 propuso que en la naturaleza existían triadas de elementos de forma, que el central tenía propiedades que eran un promedio de los otros dos miembros, dando forma a la famosa ley de las triadas. Para 1862, Saint-Countoy propuso una clasificación periódica de los elementos en forma de elipse, que llamó caracol telúrico, que consistía en un cilindro donde fueron colocados los elementos en función creciente de sus pesos atómicos, de tal manera que la generatriz intercepte a los elementos de propiedades semejantes. Pero Newlands no se quedó atrás, ya que en 1864 publicó su versión de la tabla periódica y propuso la ley de las octavas. Esta ley establecía que un elemento dado presentaría unas propiedades análogas al octavo elemento siguiendo la tabla, como una partitura en un pentagrama. Meyer, por su parte, construyó una tabla extendida en 1869 que competía directamente con Mendeleyer, el cual dio un salto enorme en la tabla periódica, él decía ante la comunidad científica. Sí, claro, mi tabla ordenó los 63 elementos conocidos, fueron clasificados en orden creciente en su peso atómico, en series y en grupos. También asigné las valencias y muchos rasgos que diferenciaban a los elementos entre sus grupos. La tabla de Mendeleyer permitió tener una visión general de las clasificaciones de los elementos, al grado de predecir futuros descubrimientos. Sin embargo, aún faltaban muchos detalles que pulir. Los trabajos de Lord Ridley y William Ramsey entre 1895 y 1898 permitieron identificar los gases nobles y organizarlos. En los últimos pasos para llegar a la tabla periódica que tenemos hoy en día se encontraba Mosley, en 1913. Demostró que los registros de la emisión de rayos X de los átomos puede ordenarse en forma sucesiva y dedujo que existe un orden numérico en el que pueden ser colocados los elementos con base en ello, en lugar de seguir el de los pesos atómicos utilizado por Mendeleyer. Finalmente, Alfred Werner, profesor de química en Zurich, recibió el Nobel por su trabajo sobre la teoría de coordinación de los compuestos complejos. Dio una forma diferente a la tabla periódica, solo con la ayuda de comparaciones y analogías entre las propiedades. La forma se asemeja a la tabla larga que manejamos hoy en día. Y eso es todo, varios cientos de años, muchas mentes y tú ya puedes ir a comprar tu tabla periódica a la papelería. Muchas gracias. Bueno, pues hagamos preguntitas aquí a mi grupo de estudiantes. Sara Gutiérrez Reina, tengo una pregunta para ti. ¿Desde cuándo están haciendo la tabla periódica, Sarita? Te escucho. ¿Sara? Sara. Bueno, Sara no contestó, debe ser que no esté en clase. La vamos a retirar de clase. Preguntémosle ahora a David Mauricio Liscano. David Mauricio. Señora. Bueno, eso me gusta. Prenda su cámara, gente que está aquí pendiente, no solo prendió computador. Te pregunto, ¿desde hace cuánto están estudiando la tabla periódica? Señora. ¿Desde hace cuánto están estudiando la tabla periódica? Señora, espere que no lo estoy escuchando bien. ¿Desde hace cuánto tiempo están estudiando la tabla periódica? Desde, pues lo que anoteo, creo que estoy equivocado que desde... Samuel puede callarse. No, pues yo. Desde 1896. Ajá, correcto. Mateo y luego María Fernanda, los escucho. Yo, profe, yo quiero, yo quiero. Dale, entonces va primero Mateo, luego María, luego Laura. Desde 1669. Ajá, muy bien. Mateo, ¿qué dice María Fernanda? La misma, profe. ¿Lo mismo? ¿Qué nos puedo aportar? También, profe. Ah, listo. Perfecto. Listo. Vamos a preguntarle a otro que esté por aquí como muy silencioso, muy calladito en clase. Preguntémosle a... Mayra Alejandra Ramírez. Señora. Bueno, Mayra Alejandra, prende tu cámara y cuéntame, ¿qué descubrimiento te pareció más interesante de todos los que mencionaron en el video? Mayrita, no contesto. Vamos con Paulina Rodas. Sí, es triste. Pero creo que no alcanzo a copiar rápido. Tranquila, no te preocupes. Pues la de 1829, que fue como algo de la naturaleza. Ok, muy bien. Muchachos, entonces vamos a hablar de tabla periódica y quiero decirles que vamos a... Si ustedes quieren comprar una tabla periódica, la idea es que todos tengamos acceso al mismo material o tabla periódica, ¿ok? ¿Y por qué sirve la tabla periódica de un diccionario? No. Entonces, voy a mostrarles aquí en la cámara para que no digan que no les digan. Ustedes tienen dos opciones. Trabajar con la tabla periódica virtual, que les voy a dar el link. Y si quieren comprar en papel, vamos a comprar... Mírenla bien, esta. Esta es marca con color. Aquí está. Y mírenla bien, tiene las letras gorditas y... Yo pues yo tengo la misma. ...los grupos en color. ¿Por qué esta, muchachos? Porque esta tabla periódica tiene absolutamente todos los electrones de valencia de todos los elementos de la tabla periódica. Hay más tablas en el mercado, pero no todos tienen los electrones de valencia de esta tabla. Pero si ustedes están cuidando mucho, mucho en sus casitas y no pueden salir a la papelería a buscar la tabla periódica, entonces yo les voy a dar el link de una tabla periódica virtual, en la cual la idea es que todos podamos guiarnos por esa tabla. De tal manera que todos tengamos acceso a la misma información y todos los ejercicios nos vaya a quedar igual. Así que les voy a mostrar la tabla periódica virtual con la cual podemos trabajar. Se llama Pitchable. Pitchable viene en español. Están viendo aquí la página de la tabla periódica. Díganme en que sí. ¿Sí o no? Sí, señora. Gracias por que nos manda el link al grupo. Claro que sí. Entonces, Pitchable, aquí como lo están viendo en la esquina superior izquierda, Pitchable me va a mostrar la misma tabla periódica que tengo acá, muchachos. Miren, igualita. Los mismos colores y todo. Pitchable, aparte de eso, pues si tú das clic en alguno de los elementos, digamos yo di clic en el litio, me va a mostrar toda la información, los niveles de energía, la electronegatividad, me va a mostrar los periodos, me muestra los 18 grupos, me muestra y me dice si es un gas noble, si es otro metal, si es un metal, lantanio, actinio, alcalino, alcalino térreo. Aparte de eso, tú puedes jugar, pues te va a mostrar cuáles son los más calientes, los más fríos, los elementos más estables, los más inestables. Puedo ver los electrones. Entonces, nuevamente digo, litio, quiero ver el electrón. Muy bien, aquí me muestra la configuración, me muestra todos los niveles de energía, me muestra en 3D cómo se ve ese átomo. También puedo ver los isótopos. Nuevamente, me da toda la información de los isótopos del litio. También, mira, mira, mira todo lo que me muestra, todos los isótopos del litio. Me va a mostrar los compuestos que se pueden armar con, digamos, con ese litio. También me va a permitir tener varias vistas. Me va a mostrar las propiedades del litio. Ahí me va a decir cuál es el estado, el peso atómico, los niveles de energía, la electrogenidad, el punto de función de ebullición, la afinidad, la ionización, la dureza. Bueno, en fin, la abundancia en el planeta Tierra, todo me lo muestra, muchachos. Lo cual es fabuloso. También me va a mostrar cuáles están en estado líquido, sólido, gaseoso, se desconoce. También nos va a mostrar los electrones de valencia. Aquí van a estar, mejor dicho, pitable para los que de pronto se están cuidando mucho en su casita y que no van a salir a la papelería porque se están cuidando y demás. Entonces, no pueden comprar obviamente la con color, pero pueden trabajar con pitable. Bueno, también se les envía el link. Eso póngalo como mis favoritos allí en la ventana de su computador. Es importante. Bueno, profe, una pregunta. ¿Esa página sirve para el examen final? Para el examen final, claro que sí. De ahí también puede sacar la información para el examen final. Ese es fabuloso, fabuloso. Ahora, hablemos un poquito de tabla periódica. La tabla periódica, ya saben que a medida que fue pasando el tiempo, los elementos se fueron descubriendo poco a poco. Pero el hecho de que se descubra un elemento no quiere decir que se tenga toda la información del elemento. Había mucha información que se desconocía de los elementos. Información como, por ejemplo, el peso, el volumen, la densidad, la masa, el número atómico. Y obviamente, cuando se organizaban primero los elementos, tal vez los criterios para organizar esos elementos en la tabla periódica no eran claros en absolutos. Pero, en la tabla periódica que propuso Mendeleev, bueno, cuéntame, tienes la palabra. Ah, está jugando con los emoticones. Listo. Entonces, en esa tabla periódica que propuso Mendeleev y que fue mejorándose con el paso de los años, se decía que los elementos se iban a organizar desde los elementos más pequeños hasta los elementos más grandes. Y eso tiene que ver porque a medida que los elementos en la tabla periódica van descendiendo en las filas y avanzando en las columnas, vamos a encontrar que estos elementos aquí van a tener mayor cantidad de electrones, de neutrones, de protones, y entonces eso va a hacer que el átomo sea más pesado, más grande y más complejo. Mientras que si yo voy a los elementos que están en la parte superior de la tabla periódica como el hidrógeno o como el helio, voy a observar que estos dos elementos, tanto hidrógeno como helio, pues son supremamente livianos, pesados, tienen uno o dos electrones únicamente, entonces los ubicamos allá arriba de la tabla periódica. Entonces, se tuvo en cuenta el peso, la densidad, el volumen de estos átomos para organizarlos en la tabla periódica. Y no se me preocupen, muchachos, me van a decir, profe, y tan raro eso porque tiene aquí como un mordisco la tabla periódica. Mira, todo este espacio vacío, profe, ¿por qué allí no hay elementos? ¿Y por qué los elementos terminan hasta aquí? Y este espacio está vacío de los elementos. Pues resulta, muchachos, que en la naturaleza, aunque si bien la tabla periódica los organizó de mayor a menor, no necesariamente existen todos los elementos. Puede haber un elemento con un electrón, otro elemento con dos electrones, otro elemento con tres electrones, pero puede que no hayan elementos con cuatro electrones, suponiendo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, obviamente, queda el hueco de ese elemento que no está o no existe en el planeta Tierra. Y se va avanzando poco a poco en la tabla periódica. Voy a explicarlo un poquito mejor ayudándome de Pitable, ¿vale? Que Pitable me encanta como aplicación porque es supremamente fácil de trabajar. Entonces, estoy aquí en Pitable. Vamos a ver. Listo. Entonces, me dice, por ejemplo, que el helio, este lo tengo aquí, miren que lo subrayé, le doy clic y de una vez me aparece aquí en este cuadrito, en la esquina superior izquierda, me aparece el helio. Helio me dice que tiene únicamente dos electrones, por eso tiene como número de valencia dos. Doy clic sobre hidrógeno. Hidrógeno me dice que tiene un solo electrón de valencia. Esto me quiere decir que tanto hidrógeno como helio son átomos muy pequeñitos. Muy pequeñitos. Pero si yo, por ejemplo, doy clic a radio, ¡uy! Miren todos esos electrones de valencia que tiene. Dos y ocho, diez. Y dieciocho, veintiocho. Y treinta y dos nos da cincuenta, sesenta. Y dieciocho, setenta y ocho, y dos ochenta y ocho, ochenta y ocho electrones. Y nos coincide acá ochenta y ocho. Este radio, como ustedes ven, tiene muchísimos, muchísimos electrones. Entonces, es un átomo supremamente pesado, supremamente grande. Ni comparación con el hidrógeno que tiene un solo electrón, uno solito. Pero, radio va a ser un átomo bastante grande. Por eso, vamos a poner a radio aquí, abajito, abajito, entre los elementos en la parte inferior de la tabla periódica. Pero si yo miro uno, por ejemplo, en medio, digamos, a potasio. Potasio tiene dieciocho y ocho, son veintiséis, eh, perdón. Ocho y ocho, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve nos coincide, diecinueve. Es un átomo medianito, ¿cierto? Entonces, como él es medianito, nuestro átomo del potasio estará ubicado más o menos en la mitad. Y a medida que yo vaya avanzando, quiero que, miren fijamente este último electrón que estoy señalando aquí. Mírenlo, ahí estoy moviendo el cursor. Si yo paso del potasio al calcio, aumenta un electrón allí. Y de calcio al escandio, ya aumenta un electrón aquí, o sea que vamos aumentando el número de electrones. Y si voy a titanio, ¡guau!, apareció otro electrón. Y si me voy a vanario, siguen aumentando los electrones. Miren, aquí hay otro electrón. Genial. Entonces, me voy organizando de menor a mayor, incrementando de uno en uno los electrones entre cada átomo. Me voy a dar cuenta aquí por el número atómico. Fíjense cómo cambia. Diecinueve, veinte el calcio, veintiuno el escandio, veintidós el titanio, veintitrés el vanadio, veinticuatro el cromo, veinticinco el magnesio, y así sucesivamente. Bueno, tiene la palabra Kelly Roa. Profe, una pregunta. Dime. ¿Qué tienen que ver los colores de la tabla periódica? Excelente pregunta, Kelly. Imagínate que los elementos en la tabla periódica, aparte de ser ubicados por el tamaño, ¿cierto? Por el tamaño del átomo de chiquitos a grandes, también fueron organizados según su potencial para reaccionar. Todos los de color curúa, aquí en esta tabla periódica, los de color curúa son alcalinos. Si doy clic acá, me aparecen únicamente los alcalinos, ¿cierto? Y aquí me dice qué significa alcalino. Esto sí está en inglés, bueno. Si yo me voy, están los alcalinos térreos, que es la segunda fila, en color amarillito. Luego estamos con los metales de transición en color rosado. Luego tenemos el bloque de los elementos que se llaman otros metales. Seguimos con otros metales. Y por último los gases nobles. Te cuento, Kelly, a ti y a todos tus compañeros. En la tabla periódica están ubicados desde los más reactivos, que son los alcalinos, hasta los medios reactivos, menos reactivos, que son los gases nobles. Por eso se llaman nobles, ellos son muy nobles. No pelean con nadie, no reaccionan con nadie. En cambio, los alcalinos y los alcalinos térreos, esos berracos les encanta hacer reacción, especialmente con los elementos de este bloque, entre los no metales y los metales, formando muchas veces incluso sales. Esas reacciones químicas las van a ver cuando estén en 11. Este año la idea es que podamos identificar quiénes son los alcalinos, quiénes son los alcalinos térreos, ellos con quiénes reaccionan en esta tabla periódica. Eso lo vamos a ver en nuestra tercera clase. ¿Listo? Creo que otra pregunta. Dime. ¿Qué átomo tiene el polvo? ¿Qué átomo tiene qué? El polvo. ¿Bolvo o boro? Polvo. ¿El polvo, el polvo, el polvo de la casa? Sí, profesor. Bueno, el polvo de la casa está compuesto de muchas sustancias, parte carbono, parte nitrógeno, porque el polvo puede tener desde residuos que se desprenden de las paredes del suelo, restos de la piel del ser humano y restos de pelo de animales de adentro o de fuera de tu casa. Entonces, la constitución de todas estas formas, estas estructuras, pues, tiene muchos elementos, carbono, nitrógeno, potasio, etc. Ahora, muchachos, otra chiva. P-table, esta página que también la puedes revisar desde su celular, si tú das clic sobre el elemento, de una vez te manda a la página de Wikipedia donde está toda la información del elemento, características, aplicaciones, historia, papel biológico, abundancia, compuestos, precauciones, toxicidad. Mejor dicho, ahí les tiene ya prácticamente la primera, mejor dicho, aquí está casi que todo el examen final, porque está el elemento. Les dice los periodos, los grupos, la temperatura, la historia, los usos, el peso atómico, les da también por aquí, vi la densidad que se las pido, les da la abundancia en el planeta Tierra, les da, mejor dicho, les da casi toda la información. Esta página es muy buena para que la consulten y puedan trabajar ese ejercicio final, que es ese video final, y de esa manera todos tengan buena nota. Por eso, la parte donde les voy a explicar los ejercicios de la tabla periódica, voy a tratar de hacerlo muy en la mitad del periodo para que les dé el tiempo de ir organizando sus ejercicios de tabla periódica para que puedan realizar esa actividad final. Videitos sencillitos, se graban con el celular, suben, ya saben, el link a nuestro grupo, a nuestra plataforma. Bueno, para terminar nuestra clase del día de hoy, vamos a hablar acerca de los modelos atómicos. Tal como ustedes vieron en la historia de la química, nos decía que en la química moderna, ¿cierto? En esa química moderna estaba la investigación acerca de los modelos atómicos. Y habiendo estudiado los modelos atómicos, entonces ya se podía percibir cómo era el verdadero átomo en la actualidad y qué partes tenía y cómo funcionaba el átomo en realidad. Así que la tercera parte de nuestra clase del día de hoy, recorrer la primera fue la historia de la química, la segunda tiene que ver con la historia de la tabla periódica y en nuestra tercera parte vamos a hablar un poco de esos átomos. Todos esos cuadritos que están en la tabla periódica no son cuadritos, son átomos que existen realmente en el planeta Tierra. Entonces, cada uno de esos átomos tuvo una historia, una historia, desde que fue descubierto hasta que llegó a la tabla periódica. Y para estudiar la historia de los átomos, pues qué bueno estudiar los modelos atómicos. Iniciemos entonces con nuestro último videito que se llama los modelos atómicos. Listo, vamos a dar compartir sonido y nos fuimos con nuestro video. Atentos todos. Los modelos atómicos. Un modelo atómico es la representación gráfica o simbólica del átomo, que me permite describir la clase y el número de partículas fundamentales que lo componen y explica la forma como se comportan y se organizan. La primera referencia del átomo la dio Demócrito, el filósofo griego, quien consideraba que la materia podía dividirse en pedazos cada vez más pequeños hasta llegar a un punto en que ya no podía dividirse más. Demócrito llamó esta porción átomo, que significa sin división o indivisible. Las ideas de Demócrito surgieron de sí mismo por meditación e intuición. John Dalton Dalton imaginó que los átomos eran como esferas compactas con tamaños y masas diferentes. Dalton propuso tres postulados. Los elementos están formados por partículas muy pequeñas llamadas átomos, los cuales son indivisibles e indestructibles. Dos, todos los átomos de un elemento son iguales y poseen el mismo peso. Mientras que los átomos de diferentes elementos, además de ser diferentes, tienen distintos pesos. Tres, los átomos se unen en una relación sencilla para formar un compuesto. Joseph Thompson Thompson creía que el átomo era como una esfera de materia uniforme, cargada positivamente, donde se encontraban insertadas las partículas negativas, es decir, los electrones. Lo novedoso de este modelo es que incluía dentro del átomo una nueva partícula de carga negativa, que hasta entonces era desconocida, el electrón. Descubierta por Thompson al realizar un experimento con tubos de rayos 14. Thompson pensó que como el átomo era neutro, debería existir una parte positiva que contrarrestara las cargas negativas del electrón. El descubrimiento del electrón logró desechar el primer postulado de Dalton, ya que desde este momento se considera el átomo divisible. También llamado modelo del pastel de pasa, debido a la semejanza que tienen los electrones con las uvas pasas insertadas en el pudín. Ernest Rutherford Este modelo establece que el átomo está formado por dos partes, el núcleo y la corteza. El núcleo es la parte central de tamaño muy pequeño, donde se encuentra toda la carga positiva y prácticamente toda la masa del átomo. La corteza casi un espacio vacío muy grande en comparación con las dimensiones del núcleo. Aquí se encuentran los electrones con masa muy pequeña y carga negativa, los cuales giran alrededor del núcleo en unas trayectorias llamadas órbitas. El átomo es neutro, porque posee el mismo número de cargas positivas en su núcleo que cargas negativas. Rutherford llegó a esta conclusión a través de un experimento, en el que bombardeó una lámina de oro con partículas alfa. Observando que la mayoría de las radiaciones atraviesa la lámina sin ser desviada, y otras pocas son desviadas y otras regresaban hacia atrás. Modelo atómico de Niels Bohr Bohr, discípulo de Rutherford, es quien propone que los electrones se desplazan alrededor del núcleo, como un pequeño sistema planetario. En el núcleo se encuentran los protones de carga positiva. El modelo atómico de Bohr propone, 1. Los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas estacionarias sin emitir energía. 2. Los electrones están ubicados en niveles definidos de energía. Los niveles más inferiores son los menos energéticos. 3. El electrón absorbe o irradia energía solo cuando cambia de órbita. Por ejemplo, si el electrón pasa de una órbita interna a otra externa, entonces absorbe energía. 4. Si pasas de una órbita externa, que es de mayor energía, a otra más interna, entonces el electrón emite energía. Otro aporte de Bohr es que los electrones poseen energía y se mueven en forma de onda. El modelo atómico actual es conocido como modelo mecánico ondulatorio o mecánica cuántica. En el núcleo se ubican los protones y neutrones y a su alrededor los electrones. En este modelo los electrones no giran en órbitas alrededor del núcleo, sino en orbitales. Los orbitales de los subniveles S tienen forma esférica. Los orbitales de los subniveles P tienen forma ovalada. En cada subnivel P hay tres orbitales. Los orbitales son regiones del espacio en torno al núcleo, donde hay una alta probabilidad de encontrar a los electrones. El electrón se puede comportar como partícula y como onda. Se tiene en cuenta el principio de incertidumbre, que dice que no es posible establecer al mismo tiempo la velocidad y la posición del electrón con suficiente precisión como para demostrar su trayectoria. O sea que no se puede determinar su recorrido. Por último, se habla de cuatro números cuánticos que describen el comportamiento del electrón. Muy bien chicos, me voy a detener a explicar paso por paso, porque yo sé que de pronto de buenas a primeras, aunque el señor explica muy bien, pueden haber inquietudes. Entonces, lo que les quiero comentar, en un principio, obviamente en el principio de la historia de la ciencia, se hablaban de que existían obviamente varios modelos atómicos. El primero de los modelos atómicos fue el modelo planteado por los filósofos o el modelo griego. ¿Cierto? Aquí nos muestra una demócrito que fue uno de los estudiosos que indagaron acerca. ¿Qué nos dice? Que las partículas se pueden dividir en partículas más pequeñas, que a su vez se pueden dividir en partículas más pequeñas, que a su vez se pueden dividir en partículas más pequeñas, que a su vez se pueden dividir en partículas más pequeñas. Y así, hasta que llegamos a un punto indivisible, que en latín significa a, sin, tomo, división. Átomo significa sin división, o sea, la partícula que no se puede dividir. Ellos hacían referencia, por ejemplo, a la mandarina. Si tú eras una mandarina, esta mandarina está dividida en pequeños cascos o gajos, que a su vez, si los abres, está lleno de diferentes lágrimas que contienen jugo, y a la vez, si a veces cada uno de las lágrimas que está dentro de cada uno de los gajos, que está dentro de cada uno de las mandarinas, entonces vas a encontrar un líquido que a su vez está compuesto de partículas cada vez más pequeñas. El modelo atómico griego nos habla acerca de la existencia de un modelo y la existencia de un átomo, que es una partícula diminuta, que no puede ser dividida. Aparte de eso, entonces, vamos al segundo momento, John Dalton. John Dalton y su modelo dice que esas partículas pequeñas, llamadas átomos, existen de diferentes tamaños y de diferentes formas, y que estos átomos, pues como hay átomos de diferentes tipos de sustancias o de diferentes elementos, pueden unirse entre ellos formando moléculas complejas. Entonces, aquí claramente nos muestra el ejemplo de que tienen unas barras de oro y unas barras probablemente de estaño, y en la unión de las moléculas de este elemento con este elemento, entonces se van a generar elementos nuevos, nuevos compuestos. De hecho, casi todo lo que existe en la humanidad actualmente, muchachos, está constituido de compuestos. Rara vez usamos las sustancias en forma pura. Siempre usamos y desechamos sustancias que forman compuestos. El siguiente, el Thompson, a mí el modelo Thompson me acuerda mucho, yo sé que si se los explico lo van a tener en cuenta. Los que han preparado el producto en su casa, más a pico, uno coge el limoncito y le clava los clavitos, valga la redundancia, y entonces Thompson, ¿qué decía? Decía que nuestro átomo, o sea, el limoncito, era una carga positiva, y que por ser positivo atraía cargas negativas que se pegaban o se incrustaban en la esfera positiva. En este caso, la esfera de color rosado es la carga positiva, y los pequeños electrones están dibujados en color verde, como explicando que es una carga negativa que se incrusta en esa carga positiva. Entonces, Thompson lo que dijo, y que fue novedoso en la historia del átomo, es que los átomos tienen carga positiva y negativa, ¿cierto? Y eso obviamente generó un hit en ese momento en la historia de la química. Rutherford creó uno de los modelos, digamos que son más comunes o conocidos dentro de la historia de la química, que es el modelo de órbitas ovaladas, que es muy utilizado cuando queremos hacer referencia a un átomo. ¿Y él qué decía? Profe, ese modelo ya es como más completo, ¿cierto? Exacto, sí señor, porque él dijo que los electrones no estaban pegados a ese núcleo, sino que los electrones, que son esos de carga negativa, estaban girando alrededor del núcleo positivo. O sea, no estaban pegados al núcleo positivo, sino que ellos estaban girando en unas órbitas, que son como unos ejes imaginarios, ¿cierto? Para ello, pues hizo varios experimentos. Ese fue el modelo, tal vez que a través de la historia tuvo mayor aceptación, hasta que hubo nuevos hallazgos, nuevos descubrimientos. Y el causante de este nuevo descubrimiento fue Niels Bohr. Bohr, que estuvo más o menos contemporáneo a la creación de la tabla periódica, que dijo, ah, 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 esos electrones no están en guachapita, ahí desordenados, girando a la loca. No. Él decía, Bohr, que los electrones estaban debidamente organizados en niveles de energía, ¿cierto? Entonces, que a mayor cantidad de órbitas, o sea, de estos círculos, pues un átomo iba a tener mayor capacidad. Yo fui a una pregunta. Dime. O sea, que en sí, ¿cuál de los dos modelos atómicos es mejor? ¿El de Brutafor o este? El siguiente, que ya te lo voy a explicar. Pero tiene que ver mucho Bohr. Bohr aportó muchísimo al nuevo modelo atómico, que es el que realizamos, porque Bohr organizó los electrones en niveles de energía. Y él decía que si los electrones saltaban de una órbita a la otra, se iba a generar el proceso de excitación molecular, que es donde se libera o se absorbe la energía, que es el principio que se utiliza hoy en día para la creación de energía atómica. Y bueno, el modelo atómico actual es el más complejo, pero en esta clase de ciencias naturales lo vamos a hacer tan simple y sencillo para que todos lo puedan estudiar. Y esto es lo que vamos a trabajar en nuestra última clase, que son los orbitales, pero no los vamos a usar de esta manera, porque sé que estas flores de orbitales son bastante complejas, así que lo vamos a utilizar. Vamos a trabajar el modelo atómico actual usando nuestra regleta de círculos o nuestro compás. Listo, pero yo, respondiendo a la pregunta del compañero, el modelo atómico más parecido, más aceptado, o el que dio origen al modelo atómico actual, que es el que usamos hoy en día, es Bohr, es el más utilizado. Bueno. Profe, una pregunta. Dime, Kelly. Porque el demócrito se dio cuenta que existían las partículas indivisibles, y en ese tiempo no había nada de ciencia ni nada de eso. Exacto, porque, bueno, si se nos corta la clase volvemos a ingresar, pero entonces te contesto, él cuando empieza a separar la materia, empieza a romper las frutas, la arena, la roca, empiezan a romper todas las estructuras, aunque no había tecnología, él dijo que había un punto que ya estaba tan macerado, tan roto la sustancia, que había una molécula demasiado pequeña, incapaz de ser rota, y eso fue lo que él les llamó el átomo. Pero fue una suposición filosófica en ese momento, como tú dices, no habían las herramientas tecnológicas para ver, para estudiar el átomo. Dime, Laura. Profe, es que yo vengo viendo televisión, es verdad que cuando digamos están meteoritos, ellos los científicos revisan sustancias...